¡Hey que no chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y en el video de hoy vamos a ver el sorteo. El sorteo en el cual se supone que iban a ser dos pases, tanto de Ghost Recon como Apex Legends. Pero pues nada más comentaron de puro Apex Legends, por lo que dije, pues bueno, va a ser puro Apex Legends. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con este nuevo sorteo que es algo nuevo en este canal. Muy bien, como están viendo a continuación, aquí tengo una paginita de Excel en el cual tengo los 12 nombres de los 12 participantes. Asignándoles al mismo tiempo un número. Sí, son poquitos, pero pues bueno, pues bueno, lo que se tiene. Muchas gracias de cualquier manera por su participación. Y los invito a no desuscribirse en caso de que no ganen, debido a que de cualquier manera dentro de otras dos semanas voy a volver a hacer otro sorteo. Esta es la manera en la cual voy a hacer llegar las 1000 Apex Coins, en caso de que sean tanto de Xbox como de Playstation. Esto lo veremos al final. Así que sin más preámbulo, vamos a la página de Google, en la cual se encuentra aquí un sistemita de números random que genera, que es algo público, no es una página tal cual, que puedas modificar. Como pueden ver, pueden escribirle tal cual números random. Esta las va a redirigir aquí. Y tal cual, como lo ven, simplemente es el botón, el número y los límites. Cuánto va a ser el mínimo y el máximo. En este caso van a ser 12. Pero antes de empezar, quiero agradecerles a todos ustedes, a todos ustedes, que me recibieron, algunos de ustedes, con mucho amor. De que qué bueno que regresaste, qué bueno que después de mucho tiempo, qué chingón, y justo en Apex Legends. Y pues bueno, eso se les agradece un chingo. Pero dejémonos de estas cosas y vamos a lo que vendría siendo el sorteo, que es obviamente lo más importante. Recuerden, si no llegan a ganar, no se desuscriban, sigan atentos, debido a que seguiré subiendo contenido y al mismo tiempo voy a volver a subir otro de estos sorteos para pases de batalla. Y pues bueno, como vieron, el primer número vendría siendo... ¡Cinco! ¡Felicidades al número cinco! Vamos por el segundo número, que vendría siendo... ¡Tres! ¡Felicidades al número tres! Y el siguiente vendría siendo... ¡Seis! Ya tenemos tres números, cinco, tres, seis. Vámonos por el último, que vendría siendo... ¡Tres! ¡No! Vámonos por el verdadero número, que ahora sí, vendría siendo... ¡Once! ¡Felicidades a los cuatro números que acaban de ganar su pase de batalla! No recuerdo bien quiénes son, solamente los recordaré con el número, que vendrían siendo tres, cinco, seis y once. Ok, chicos, ustedes ya saben quiénes son y felicidades por haber ganado este pequeño sorteo. Recuerden, chicos, los invito a no desuscribirse del canal, porque seguiré haciendo este tipo de dinámicas dentro de dos o tres semanas, dependiendo del dinero. Y para aquellos que fueron afortunados y ganaron esta vez su pase de batalla, o más bien sus mil Apex Coins, si son de Xbox, por favor, en la caja de comentarios déjenme su Game Tag para poder yo ubicarlos y así poderles hacer llegar su regalito de mil Apex Coins. Si son de PlayStation, pues bueno, dejaré aquí mi Facebook y ustedes tendrán que contactarme para poder recibir sus Apex Coins en forma de un depósito, no a una tarjeta, porque no hay forma de regalar siendo de Xbox a PlayStation. Pero, pues bueno, chicos, otra vez los invito a no desuscribirse a aquellos que no ganaron, porque seguiré haciendo este tipo de dinámicas. Y, pues bueno, un agradecimiento a todos aquellos que me recibieron con los brazos abiertos. Sé que me fui mucho tiempo, pero ya trataré de que no sea así. Próximamente subiré un video sobre el Apex Legends de un modo de juego no oficial, más o menos algo conocido, pero no oficial en el Apex Legends. Una pista se llama Gone Game. Así que, pues bueno, aquí les dejaré un pedacito de ese video. Y, pues bueno, chicos, espero que les haya gustado este tipo de sorteos. Este, ya saben, si les gustó, denle like, suscríbanse y si tienen alguna duda, déjenla en la caja de comentarios. Así que, pues bueno, muchas gracias por recibirme con los brazos abiertos. Y esta es Katax despidiéndose. Hasta luego. ¡Hijo de puta! ¡Quizcom! ¡Oh! ¡No! ¡Seas mamón! La de la Star, güey, no más, güey. ¡Está a la verga, idiota! Yo estoy trabado con un puto sniper de mierda, güey. Pero, mira, creo que un balazo y me muero, güey. Y mira, ah, no. ¡No!